Saludos, soy José Peña, Tecnología Cerca de Ti. ¿Cómo descargar e instalar el NET Framework 4.8.1 directamente desde la página oficial de Microsoft? Esta versión salió en agosto del 2022, así que vamos a la acción. Con el navegador de nuestra preferencia le vamos a preguntar a Google, el que todo lo sabe, escribimos NET Framework 4.8.1, así como lo ven. Seleccionamos la primera opción, dice descargue NET Framework 4.8.1, ya lo tengo aquí. Bajamos. En descarga avanzada vamos a seleccionar la versión offline, que es la más estable y la que da menos problemas. ¿Dónde está? Ubicamos instalador sin conexión, no vamos a seleccionar paquete de desarrollador, porque esos son para los programadores. Seleccionamos la que dice entorno en tiempo de ejecución, sigue allí. Y esperamos pacientemente que se descargue nuestro instalador offline. Si no lo hace automáticamente, pues tenemos la opción de hacer clic para descargar manualmente. No se vayan que luego que instalemos el NET Framework 4.8.1 les voy a especificar qué versión de Windows debe tener instalado su computador para que puedas instalar esta versión del NET Framework. Muy importante. Procedo a buscar el instalador, pero no lo abro directamente desde el navegador, sino selecciono como la carpeta que tiene en la parte derecha. Y nos vamos a la opción, a la carpeta descarga que ustedes tengan en su computador. Y vamos a ubicar el instalador y seguidamente con el botón derecho del navegador le voy a dar un clic y voy a seleccionar ejecutar como administrador. Voy a decir que sí. Cierro la ventana de fondo. Minimizo esto. Selecciono, acepto los términos de la licencia y presiono install. Si te metes un mensaje de error o de advertencia donde te informa que no puedes instalar el NET Framework 4.8.1, pues avanza un poco el video para ver los requisitos mínimos que debe tener el sistema operativo que tenga instalado para que pueda ejecutar o funcionar el NET Framework 4.8.1. Para este video tutorial estoy utilizando una máquina virtual en VirtualBox con el sistema operativo Windows 10 64 bits. Si te gustaría saber cómo configurar y cómo instalar y cómo parametrizar máquinas virtuales dentro de Windows, o sea, tener un Windows dentro de otro Windows, pues tengo el video tutorial donde te explico todos los pasos para que lo puedas realizar. Facilito, rápido y sencillo. Te dejo el link en la descripción y te va a aparecer también en la tarjetita en la esquina superior derecha. Ahora bien, si no cuentas con la imagen ISO con el sistema operativo que tú quieres visualizar, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11. En mi canal tengo varios tutoriales donde te explico cómo descargarlo directamente desde la página oficial. Te invito a darle un vistazo y seleccionar el video que a ti te interese. Ya la instalación fue completada. Vamos a darle finalizar. Y listo. Ahora veremos qué requisitos mínimos debe tener tu computador y qué sistema operativo debe tener instalado para que puedas ser soportada por esta versión de NEC Framework 4.8.1. Requisitos generales para tener instalado el NEC Framework. Lo podemos observar en pantalla. El computador debe tener como mínimo un procesador de 1 GHz. También debe tener una memoria RAM mínima de 512 MB y espacio disponible en el disco duro, tanto como para arquitectura 32 bits como 64 bits de 4.5 GB. Ahora con lo que nos interesa, el sistema operativo soportado, donde vamos a instalar el NEC Framework 4.8.1 específicamente, que es lo que nos trae a este video tutorial. Antes de comenzar, es muy importante saber cuál versión específica de Windows tienes instalado en tu computador. Tengo un video tutorial donde lo explico rápido, fácil y sencillo. Te va a aparecer la tarjeta en la esquina superior derecha y también vas a tener el link directo en la descripción. Si no lo conoces, vean ese video y después vuelven a este. Ahora bien, si tienes Windows 10 instalado en tu computador, no necesariamente es compatible o va a funcionar esta versión de NEC Framework 4.8.1. La pregunta sería, ¿en cuáles sí funciona? ¿Cómo puedo corroborar esa información? En la tabla que observamos en pantalla, existe una columna, lo podemos observar, donde te especifica en cuál versión de Windows puedes instalar de forma separada la versión del NEC Framework 4.8.1, la que acabo de explicarles en este video tutorial. La tabla nos especifica que solo 5 versiones son compatibles con esta versión. La podemos observar aquí, en la parte derecha, dice NEC Framework 4.8.1 y a la parte izquierda podemos observar las distintas versiones compatibles a excepción de Windows 11 2022 Update versión 22H2, donde no es necesario instalarla de forma separada. ¿Por qué? Porque ya viene o ya lo tiene de forma nativa. Esto ha sido todo, gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.